Hola, bienvenidos a Todas las Tardes con ustedes nuestra conductora, ella es Maju Lozano. Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en vivo en Todas las Tardes. Chicos, salió el sol. Sí, Barbita, gané, 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 vamos, vamos, llovió de nuevo, cosa que, uy, sacamos los calzones, metemos los calzones, sacamos los pijamas, pero bueno, pijamas, ahora vamos a sacar los calzones de nuevo para que la criatura este fin de semana tenga que ponerse interiormente. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, Tatiana Shapiro con 40 ya cumplió. ¡Ah! Ayer era joven, bueno, uno más, y me meto. Hombre, tú te das cuenta. Claro, bueno, ¿cómo andan? Bien, bien, por suerte es viernes, por si no lo sabían. Es viernes. Relac, chupi, birra, morfi, sexo. Lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol. ¿Será que no me amás? Será que no. El viernes es el día más lindo para mí. Es como que llega la libertad, uno se suelta, ¿no? Si te pasa el viernes, te la podés pegar en la pera y tenés los días de recuperación. Claro. Si es el sábado, el domingo la pasás mal, el lunes se la pasás mal. Con los pibes, claro. Con los pibes te la pegás en la pera igual. Lo loco que el domingo, que es parte del fin de semana, ya uno empieza como a bajonearse. El domingo es depre. No sé por qué. El domingo es depre, pero no porque es domingo, porque al otro día tenés que retomar. Porque si es un lunes feriado, el lunes es el depre. Es depre porque no te pudiste recuperar el sábado. Claro. Que venís. Bueno, para, igual cuando retomás en actividades que te gustan, está bueno también retomar. Sí, como están acá todas las tardes. A mí me encanta venir a verlos. Ahora, lo lindo es que uno el viernes, hoy domingo, se morfa todo y el lunes, ¿qué dice? Hablá por vos. Empiezo con la dieta, como hizo ella. La super dieta de Susana Jiménez. Quiero saber todo, porque Susana... Los detalles. Hay una cosa muy, 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 muy exigente. Es divino. Estamos todos esperando a ver si Susana hace dieta para empezar el programa, no hace dieta. Esa es calicia. No, 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 pará. Terminemos con esto. Yo te voy a contar el secreto de Susana y también te voy a contar el dato que ella no negocia. Porque hay algo con lo que no negocia Susana, que es el chupe. No, el vinito. El vinito. Eso no se negocia. ¿Vos me estás diciendo que Susana? A Susana le encanta copetearse, chicos, ¿quién no lo sabe? Esa, cuando yo aumenté 25 kilos en el embarazo y fui al médico para que me dé una dieta, le dije, sacame todo menos el vino. No, me dijo, el vino lo podés tomar todos los días. Por eso te digo, con lo que no negocia Susana... O sea, que mitifiquemos al vino. Susana, seguí chupando que no vas a engordar. Bueno, es que te está haciendo caso porque Susana... Una copa de vino tampoco te va a engordar. Canario, José Vélez. Por favor, chiqui. ¿Sabes que tengo miedo? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tengo miedo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Venga y diga, chicos, cumplo 84. No. Pará. Quiero festejar con ustedes. Es que hablando de canciones, Susana mira el pan y le dice, procuro olvidarte y no lo logra. Eso sí. Susana está con... No me perdí. Susana está con la... Susana con una dieta o un karaoke, chicos. No entiendo. Susana se compró... Bueno, Susana está haciendo dieta. Susana relajada porque nosotras te amamos así. La super dieta de Susana, documento exclusivo que nos llegó anteayer y que en un rato te vamos a mostrar para que vos que estás en casa y querés tener la figura de Susana, lo puedas lograr. Porque Susana negocia con la dieta pero no con el vino. Una hora de caminata en la cinta, en la cinta que tiene en su casa. Eso deberíamos hacer todo. Se está preparando para el debut de este año que es el número 31 de Hola Susana. ¿Se sabe cuando empieza? Después del Mundial. Había un proyecto para que haga dos programas desde Rusia con el Mundial. Qué lindo que elaborar cuatro meses al año, más o menos. Y lo que contamos, chicos, que ahora lo cuenta todo el mundo, pero que Gazaya ya está cerrando todo. Ayer lo veíamos con Amalia. Ah, va a estar con Susana. Para volver con Susana. Gazaya iba a tener un programa en Canal 13. La venganza. La venganza. No llegaron a buenos términos las negociaciones. Se bajó de eso. Ahí es cuando se enemista con... Con Ginás. Con Verónica Ginás porque era del proyecto. Polino también era del proyecto. Cuando se canceló y Gazaya pegó el portazo, empezó a sonar el teléfono desde el Canal de las Pelotas. Federico Lebrino ya habló con Gazaya, con su abogado Miguel Ángel Pierri. Y acordaron todo para que Gazaya vuelva a estar un año más con Susana. Y Gazaya con dieta incluida, ¿hace dieta? Gazaya más plata que lo que iba a ganar en el 13, chico. ¿Gazaya hace dieta? ¿En serio? Gazaya no hace dieta porque está... Entonces le quiero preguntar a nuestra... ...modito, bien alimentado y demás. ...a nuestra doctora. Doctora J. No, no. Sí, la doctora. De la licenciada disciplina, por favor, que no la recibimos. Un día voy a contar lo que me dice la doctora a mí en maquillaje. ¿Qué charla tiene usted? ¿Qué charlamos? Otro día. ¿Está bien que una mujer durante casi toda su carrera, toda su historia... Su vida. ...televisiva, su vida, esté dedicada y tenga que hacer dieta para demostrar determinadas cuestiones? Cosa que no le pasa a los hombres, por ejemplo. Las mujeres dicen, ah, está bien, la pancita de vino, la pancita de birra. Los hombres no se cuiden, nadie lo cuestiona. Ahí está, a eso voy. Es un sufrimiento, la verdad, que estar cuidándose... Hay dos cosas, es un sufrimiento estar todo el tiempo controlándose con la comida cuando uno tiene una vida social tan intensa. Porque mientras estás en tu casa sola, te podés controlar. Ahora, cuando estás con amigos, es difícil el control. Así que es un sufrimiento. Perdón, no es una cuestión de aceptación. A mí me parece que lo que le pasa a Susana es que ella con 75 años más o menos que tiene... Qué mala, después el malo soy yo. Si yo la amo a Susana, tiene 74. Hubiera dicho, pasó los 70. Bueno, pasó los 70. Es lo mismo. Ella quiere tener el cuerpo de los 18 y no acepta que la mujer va cambiando. Porque sí, está flaca Susana. Yo creo que la veo, está siempre flaca. Sí, pero ahora había engordado unos... Había engordado 4 o 5 kilos. Ay, 4 kilos. Si los quiere bajar, chicos, está en su derecha. Bueno, después vamos a estar hablando, obviamente, de la diente de Susana. Vamos a estar hablando con la psicóloga del tema de Nicole, Cubero, Mica, no sé qué. De la mar en coche. Pero hoy llegó a la Argentina Fabro. Sí, Jonathan Fabro. Sí, Jonathan Fabro, que es el jugador que está acusado de abusar a su sobrina. De su sobrina y a hija a la vez. Claro, que es la hija de su hermano. Exactamente, de su hermano. Esa es la relación. Llegó de México extraditado a tribunales a declarar. Sí, lo bajaron en estado posado. Hoy vimos las imágenes en el noticiero y... Hoy llegó Larisa Riquelme, que lo acompañó a la fiscalía y está en un ratito... Larisa Riquelme es la mujer de Fabro. Claro, es la mujer de Fabro la que hace la defensa a ultranza. Y está en línea, Maju, ya a Ani, que es la hermana de Jonathan Fabro, porque lo acaban de ver a Jonathan Fabro y va a dialogar con nosotros. A ver, hola Anita, Maju Lózano te saluda. ¿Cómo estás? Hola Maju, buenas tardes. ¿Cómo va, Ana? Gracias por atendernos. Ana, ¿declaró tu hermano? ¿Pudieron hablar con él? ¿Lo pudieron ver? Mira, ahora está declarando en ese momento, justo recién bajé yo, porque hace 15 minutos más o menos entró a declarar. Así que estamos acá esperándola. Ana, ¿qué es lo que saben ustedes? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes en cuanto a tu hermano? No sé, ¿tu otro hermano qué postura tiene? ¿Qué es lo que saben? ¿Le creen, no le creen? Bueno, yo si querés primero te puedo hablar de lo que yo creo y de mi opinión, y después te digo si querés lo que figura en el expediente, que es lo que pude leer a hacer. Sí, sí, decime Ana, te escucho. Obviamente desde el día uno que empezó esto, que fue el 5 de abril de 2017, creo absolutamente en mi hermano, no me hizo falta preguntarle si había pasado algo o no. Después, con el tiempo, se fueron dando las pericias. Gracias a Dios, mi sobrina no presenta ninguna lesión, ni de antigua, ni de presente data. Eso fue lo más importante, porque la verdad que teníamos miedo de que le haya pasado algo. Y bueno, gracias a Dios eso se pudo comprobar, que no fue tampoco tan relevante. Y para mí es algo muy importante, porque la denuncia que se le realizó a él, la primer denuncia que se le realiza a él en la Comisaría 52, fue por abuso, con acceso carnal, agravado. Pero en la declaración dicen que es por penetración. O sea que después se pudo comprobar con la pericia que eso no era así. Y después de ahí empezaron todas las declaraciones. Y bueno, se fue llevando, como eso no se concretó, que eso no se pudo comprobar, se fue llevando, digamos, a que fue sectoral, a que fue un manoseo. Después hay muchas contradicciones en lo que es el expediente. Lo que pasa es que aparecen unas capturas donde ustedes, según Larisa, según vos, hablando en otro momento, cuando salta todo este tema, dicen que son capturas creadas, armadas y que se exponen públicamente. Después nosotros, bancame, nosotros accedimos hoy, porque ustedes nos entregaron, tanto Larisa, a mí, a Tati, a nuestra producción, los documentos que reflejan, ahí en pantalla estamos viendo los chats, que el medio mostró y que el medio, a los que el medio tuvo acceso. Pero esta mañana llegan los chats extraídos del teléfono de las partes, en donde distan muchísimo de esto que veíamos recién en pantalla. Sí. Yo quiero aclarar que lo que se mostró primero fue lo del abogado Crescante. Él mostró lo que ellos acreditaron como una prueba, digamos, que fueron unas capturas, a raíz de eso se realiza una pericia en el teléfono de cibercrimen, en donde van en busca de los que existan estos mensajes. O sea, hay un sistema que en el celular vos podés borrar el mensaje, pero en el código binario, que es el 00.1, que ya lo expliqué hoy, queda guardado. Sí, que es el sistema que queda guardado ahí, no se puede borrar. Por más que vos lo borres del WhatsApp, queda ahí. Entonces fueron ahí. Ahí encontraron la conversación, que es la que está en el expediente, que no es la misma ni tiene ningún parecido a la que están en las capturas. O sea, las conversaciones que ellos presentaron en las capturas no están en la pericia del celular. Porque vos decías recién, perdón, vos decías recién los reales. ¿Vos creés que el otro chat está armado? No, no, no es lo que yo estoy creciendo, es lo que está en el expediente. Es el único. El expediente es uno solo, para la quereza y para nosotros. En el expediente figura que se realizó una pericia de cibercrimen que aportaron en el expediente, que la manda a pedir el juez para analizar la prueba de las capturas. Ahora, Ani, Tatiana Shapiro te saluda. Más allá de las capturas, Ani, tu sobrina pasó por una cámara GESEL y declaró. Ella contó, ella jugó con muñecos. No, eso no pasó. ¿No pasó por una cámara GESEL? No, lo de los muñecos no pasó. La cámara GESEL sí es un... No me quiero meter tanto porque tampoco voy a contar la intimidad de la cámara GESEL. Lo que yo te puedo decir, que lo que yo pude leer en el expediente, es que la cámara GESEL puede dar como verosímil, porque puede estar relatando algo que puede ser verdad, pero también puede estar mintiendo. O sea, que sea verosímil no quiere decir que no esté mintiendo, ¿sí? Porque eso no detecta si está mintiendo o no. Yo puedo decir en una cámara GESEL, me robaron y eso puede ser verdad o no, después se tendrá que comprobar. ¿Vos qué creés que está pasando? ¿Por qué creés que tu sobrina está diciendo esto? No, la verdad, no tengo una hipótesis fija de por qué está pasando, porque la verdad que nunca se manifestó nada, ni en el colegio, ni en mi casa. De hecho, las profesoras declararon que esas nunca vieron nada raro, que la nena no manifestó nunca nada en el colegio. Ana, Ana. Másicamente las criaturas son abusadas. Buenas tardes, Amalia, te saluda. Entonces, ¿cuál sería la causa que tu sobrina estaría mintiendo, según vos? No, yo no te podría decir, eso lo va a determinar el juez. Pero si tu hermano es inocente, vos dijiste al principio que vos casi que pondrías las manos en el fuego por tu hermano que es inocente. Si tu hermano es inocente, la niña estaría mintiendo. ¿Vos por qué creés que estaría mintiendo la niña? No, yo no voy a decir que está mintiendo. Yo lo que voy a decir es que creo que mi hermana es inocente porque conozco a las dos personas y es mi opinión. Y es lo que... Vos conocés a dos personas. Y bueno, vos podés creerle o no a una persona. Yo le creo a mi hermano. Escuchame, Ani. Me quiero creer a mi hermano porque sé lo que es como persona. Ani, nosotros tenemos lo que ahora vamos a poner en pantalla, Másculo, que nos mandó Larisa hoy, que es el veredicto. Ahí está. Donde dice, del examen genital... Bueno, a ver... A ver, Barbie, vos lo... Sí, es lo que mencionabas vos hace un ratito de que no hay lesión. No quiero leer... Bueno, donde dice que no. Que no hay lesión. Confirma que no hay lesión. Esto lo que confirmaría es que no hubo penetración. Sí, está bien. Ya sabemos que... Sácame los... Gracias. La denuncia fue realizada por penetración. Hola, Ani, perdóname. Disculpa, de pará. La denuncia realizada en la Comisaría 52, el día 5 de abril del 2017, fue por abuso con acceso carnal, pero fue penetración. Indicaba que era eso. Entonces, la comisaría le pregunta a la madre, ¿acepta realizarle la pericia médica a la criatura? Sí, dice la madre. Bueno, ¿pone el teléfono para que se haga la pericia? Sí, listo. Bueno, la pericia indica lo contrario. ¿Qué pasa? Hay una declaración, entonces ahora tiene que seguir una investigación de por qué la menor está diciendo lo que está diciendo y se contradice a la vez con la pericia. Discúlpame, Ani, te hago una consulta. Yo te escuché más temprano en otro canal y vos dijiste en algún momento que quizás te parecía, por el vínculo que vos tenías con tu sobrina, que había como una especie de... Que a lo mejor quiso llamar la atención y por eso le contó esto a su mamá y su mamá avanzó porque era su hija y ahora con la evidencia no puede retroceder porque tiene miedo de que vaya a presa por una falsa denuncia. Si algo así dijiste, ¿podés profundizar un poquito? Yo también eso, pude leer ayer que tenía el teléfono intervenido, entonces hay una conversación en donde ella habla con una persona, la madre de la nena, habla con una persona y le dice a esa persona la pericia vio negativa. No, no, no se encuentra, no se encontraron lesiones, entonces la amiga le dice, buenísimo, no, buenísimo, no, vos no sabés en el quilombo que me voy a meter ahora, cómo voy a decir si la nena mintió, me van a demandar, empieza a decir eso, yo tengo todo porque es lo que está en el expediente. Nosotros también tenemos todo ese audio. Con las pruebas, no es una defensa que yo estoy haciendo para mi hermano, sino yo estoy hablando con lo que está en el expediente, ¿no? O sea, nada más y nada menos que eso. Nosotros tenemos ese audio de esa conversación. Sí, ese material lo mandaron también, me lo... Quiero aclarar lo siguiente, perdón, para Diego, un segundito. Quiero aclarar esto, que todo lo que nosotros tenemos, Maju, no es que lo hurtamos ni nada, lo mandó Larisa esta mañana, me lo mandó a mí, fue trasladado a producción, que es lo que está contando Ani, que es uno de los cinco audios que hay. A ver, esperamos un segundo, Ani, que vamos a escuchar uno de los audios. Dale. Gracias. En el expediente dice una cosa que no es verdad, ¿me entendés? Que es que no tiene lesiones. Yo la llevé a un lugar especializado y me dijeron totalmente lo contrario. Sí, está lastimada, necesita una cirugía ahora, y no es lo que dice el expediente. Yo estoy más que segura, porque como vi que le hicieron el examen a... que el examen fue pagado para decir que no. Bueno, ahí estábamos escuchando uno de los audios. Ani, ¿qué relación tenés vos con la mamá de la nena y tu hermano? ¿Cómo era la relación? Era la mujer de mi hermana más grande. Ajá, cuñada. Pero era tu cuñada, pero había un buen vínculo, hubo algún problema. Sí, un misón de problemas. O sea, no los voy a sacar a la luz porque... No, no, no te pregunto cuál, pero... Queda como una bizarriada ponerme a contar intimidad de la familia, porque me parece que se desvía todo el tema. Sí tuve problemas, no era una relación normal, la perdoné un montón de veces. Mi familia la perdonó un montón de veces en cosas que se ha equivocado, y me parece que todos nos podemos equivocar. Quizás ahí estuvo nuestro error en permitir que se equivoque a veces de manera que... Al llegar a hacer denuncias y todo eso ya hemos pasado, no a ese nivel. Pero tampoco pensamos que iba a ocurrir esto. La perdonamos por tan mi sobrino. Perdóname, quiero volver un poquito a los chats, que me parece importante es por la prueba que hay, por lo que investigó la justicia. ¿Quién crees que puede haber armado esos chats truchos, según lo que dice la justicia? ¿O rearmado ese tipo de chats que salieron en todos los medios? La verdad es que no, no sé. O sea, la realidad es que yo siento, sé que están armados porque no figuran en el teléfono, figuran otra conversación y justo esa no está la que fueron a buscar. Está como imagen nada más, como una captura, está en el teléfono nada más. Entonces, aparte no es la manera de hablar, hay un montón de cosas. No es solamente que, no, 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 ahí está el chat real de cómo se hablaban. Está bien, pero hay dos personas, es o la nena o la madre. No, 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 no hay más vuelta para buscarle. O un extra, que apareció no sé dónde, no. Igual quería comentar algo, ¿qué tal? Hay que aclarar lo siguiente, que aunque no haya lesiones físicas, el abuso puede ser invisible. Puede ser con sexual, tocándose... No, pero por eso no se ha aclarado. Digo, para aclarar esto... ¿Sexional no es invisible? Invisible, pero que no se puede... Ah, ok. Probar, probar. Que no haya daños físicos. No, perfecto, pero la denuncia fue realizada por eso, ¿entendés? O sea, yo no puedo realizar una denuncia que me robaron acá en la esquina con armas, la cartera, y después resulta que no, la cartera la tengo, no era con armas, solamente me amenazaron. Está bien, pero el abuso también puede tener una pena de hasta 6, 8, 8 años de prisión, ¿cierto? Está bien, pero lo que está diciendo ella es que es por violación, la denuncia es por violación, que es acceso carnal. Abuso y violación y acceso carnal. Está bien, eso, pero en la causa se puede cambiar tranquilamente después de la cartera. ¿No crees que no se escuchan? Ani, acá en el piso tenemos una psicóloga, y yo le quería preguntar, haciendo referencia a lo que vos dijiste antes, si una nena en ese momento tenía 10 años, ¿puede inventar una cosa sexual de tal magnitud que sea mentira para llamar la atención? ¿Lo puede hacer una niña de 10 años un invento así? Bueno, la verdad es que habría que ver caso por caso. Lo que creo es que hay que darle lugar a los chicos. Es como un delirio, pero en todo no se miente, en todo. Creo que hay que darle lugar a los chicos que puedan hablar y decir, si un chico dice algo, hay que escucharlo atentamente. Lo que puede es decir algunas cosas, puede haber confusión en algunas cosas, pero creo que justamente en este momento está siendo un tema, este de los abusos a los menores. ¿Puede ser manipulada una nena para decir algo que no ocurrió? No lo podría decir, no lo sé, en tal magnitud. Un hijo puede ser manipulado en muchas cuestiones, pero no me atrevería a decirlo en este caso. Tengo entendido que vos estás con Larisa, y si bien está fuera de esta causa, no tiene que ver con esta causa en particular, el año pasado nos enterábamos también de otra denuncia de abuso contra tu hermano, de una chiquita del entorno de Larisa. ¿Cómo lo vivieron esto? ¿Cómo lo vinculás? Bueno, yo, o sea, Alío tiene acceso a los audios. En esos audios se habla la madre que hizo la denuncia acá con la chica de Paraguay, donde, digamos, se complotan, por decirlo de alguna manera, y le dice la de acá de Argentina, la de Paraguay, que le va a mandar con el abogado a la declaración para que la realicen bien allá, porque ella desconfía, dice que la Cámara Fécil, no, la Cámara Fécil, la pericia médica acá se compró, y la pericia médica la realizó la Corte Suprema de la Nación. ¿Larisa quiere hablar? ¿Nos quiere atender, Larisa? Está acá conmigo, está escuchando, tiene la auricular acá puesta. Ah, está bien. Hablemos con ella, entonces, también. Hablamos que... ¿Lo pudiste ver, Larisa, Jonathan? Bueno, sí, sí lo vi. ¿Y qué pudieron hablar? La verdad que nada, solamente lo digo que estemos tranquilas. ¿Cómo, perdón? Estemos tranquilas. Lo debes tranquilo. Habló un poquito más alta, Larisa, porque se nos dificulta escucharte. Lo que pasa es que estoy sin voz. No, no, te imagino. ¿Cuándo llegaste vos de Paraguay, o de donde venías? Yo llegué el jueves a las 7 de la mañana. ¿Y vos seguís poniendo las manos en el fuego por Jonathan? 100%. Sí. Larisa, ¿y por qué crees que le está pasando esto a tu pareja? Alguna vez, yo siempre digo que la familia y los parientes nos eligen. Y lastimosamente nos tocó vivir esta mala experiencia. Cuando hablas del caso del Paraguay, te puedo dar más información al respecto, porque soy parte de esa causa. Sí, porque era una sobrina tuya, Larisa. Es. Es sobrina tuya. Sí, ¿qué es lo que pasó en Paraguay? Mira, los audios que a mí me llegaron son como tres. Pero anteriormente yo tengo otras cosas más, de las cuales obviamente las voy a presentar en Paraguay. De hecho, yo viajé con mi cuñado, que es el abogado de Jonathan en Paraguay. Ya se hizo algunas pericias sobre el caso de Paraguay. Y también hay varias cosas. De hecho, tuve la oportunidad de conversar con mi sobrina. Tengo videollamadas que hice con ella en el transcurso de este periodo de denuncia y todo lo demás. Y en todo momento ella nunca me manifestó absolutamente nada. De hecho, siempre me preguntaba cuándo iba el tío y cuándo yo iba a Paraguay, porque lo extrañaba y todo lo demás. Y antes, cuando pasa esto de la denuncia, yo estaba en mi casa. Cuando me entero de este caso, yo hablé con mi sobrina después de unos días. Y ella me dijo, no tía, no es cierto. Y para mí eso bastó para que yo crea en ella y en mi... y en Jonathan. ¿Qué edad tiene tu sobrina, Larisa? Cinco años. Ahora, qué casualidad, ¿no? Porque aparece un caso por el lado de la sobrina de Jonathan y otro lado por una sobrina tuya. ¿Suponen ustedes que...? Lo que pasa es que como con esta persona en Paraguay, hay unos audios donde ella manifiesta algunas cosas en que me corresponden a mí en lo económico y algunas que otras cosas más. Ella manifiesta mi... como que yo no le presto tanta atención a una y más a otros. Hay varias cosas que la verdad no lo puedo contar, pero para mí son lo más importante que tengo en mi vida. Son mis sobrinos y de hecho lo manifiesto en redes sociales todo el tiempo y ella también es mi persona. y en la denuncia dice que mi sobrina le dijo a la madre que ella me había confesado este supuesto hecho, el cual desmiento totalmente porque no es cierto y tampoco me prestaría a ocultar o a ser cómplice de un acto tan... Tremendo. ...tan doloroso o tan criminal porque soy una persona que defiende los derechos de todo el mundo, soy una persona que no acepta ningún tipo de injusticias. Entonces jamás aceptaría que alguien se haga daño a mi sobrina o que yo guarde un secreto como esto. De hecho en Paraguay me presenté para declarar y no me tomaron la declaración porque no estaba todavía en posición de hacer. Bueno. Bueno, Larisa, gracias por atendernos y para Ani lo mismo. Bueno, iremos siguiendo el caso a ver qué dice la justicia. Claro, muchas gracias. Gracias Larisa, te mando un beso. Gracias. Gracias, un beso para Ani. Bueno, estábamos hablando con Larisa Riquelme, la esposa de Jonathan y la hermana, Ani es la hermana de Johnny y la hermana del papá de esta niñita en cuestión. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hay novedades del caso de Débora Pérez Volpin. Sí, así es. Recibimos, tenemos, vas a escuchar por primera vez un audio de una conversación entre un médico de la clínica La Trinidad en la que confiesa cosas de lo que pasó con Débora Pérez Volpin a una persona de su confianza, a otra médica que formó parte en algún momento de la clínica La Trinidad y que saben exactamente qué fue lo que pasó con Débora Pérez Volpin o a lo sumo sospechan qué pudo haber pasado. A ver, vamos a escuchar el audio de que habla Luis. Sí, me salvé de pedo. Y a mí no se me había muerto. Y un poco la boluda de puente, otro quirófano, un montón de detalles. Dicen que fue al endoscopista, pero yo no sé si quería que se intubar, que se hizo la lesión. ¿Querés que te diga esto? ¿Es todo? Apunta a ellos dos porque es más fácil sacarse de encima ellos dos que la Trinidad tenga responsabilidad de algo. Hay un montón de factores. Los equipos, un montón de detalles. Tenemos el equipo que tenemos ahora, que estamos usando, es el nuevo, comprado en enero. El sanatorio no quería comprar, pero era nuevo. Ahora compraban, que no querían, ahora tienen dos nuevos. ¿Viste? Hacen todo así. Pero bueno. Una mala leche de la mina. Porque aparte del cirujano que normalmente está hasta las 8 de la noche, capaz que lo hubiera podido cerrar, se fue a las 4 de la tarde porque ese día no tenía trabajo. Se tenía que morir. Era el destino 100%. Es una barbaridad el audio. ¡Qué frial! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo llega este documento, Luis? Porque es un documento realmente que no tiene nadie. Es la revelación de un médico de la clínica. Es una médica que conversa con un médico de la clínica. Nosotros tenemos el nombre, tenemos el cargo, es un cargo muy importante. Esto lo tenemos a disposición de la justicia. Ahora bien, esta persona, ante la indignación de lo que le provocaba las cosas que se estaba diciendo, el comunicado de la clínica La Trinidad, graba a ese colega. Nosotros tenemos ese audio, tenemos esa información y las cosas que dice son realmente terribles. Una locura. Igual déjame decirte algo. Espérame, porque tengo el móvil a Diego Pirota, que es el abogado de la familia Débora Pérez Volpín. Diego, ¿cómo le va a Maju Lozano? ¿Qué tal, Maju? ¿Cómo te va? Hola, Diego, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Diego, ¿te sorprenden estos audios? ¿Te sorprende escuchar lo que acabamos de escuchar, lo que pasaba en la Trinidad? No, no me sorprende nada lo que escuchó en esos audios, ni tampoco lo que vengo viendo desde que arrancó esta causa. Es decir, yo me tengo que hacer un... irme para atrás en el tiempo, tengo que mirar primero lo que hizo la Trinidad, siguiendo la lógica de lo que este médico habría comentado en ese audio. Y la Trinidad, sabiendo exactamente lo que sucedió con Débora, porque ellos tienen la información desde el momento cero, porque se las comentaron los propios médicos que intervinieron en el procedimiento, hoy lo sabemos porque lo han declarado testigos en la causa, ellos hicieron toda una preparación, una presentación en escena de la cuestión para ir a la familia y contarle que no sabían lo que había pasado, para decirle que lo de Débora era una situación que les excedía, que no entendían, que casi les faltó que les diga que era una fatalidad, y ellos conocían perfectamente lo que habían hecho los profesionales que intervinieron en el cuerpo de Débora. Le mintieron, le mintieron después a la sociedad cuando hicieron un comunicado de prensa falso, diciendo cosas que no eran ciertas, y ni que hablar cuando hablaron de que Débora se había muerto porque tiene una enfermedad preexistente. Si yo parto de que arrancaron así, cuando la causa empezó, no me puede llegar a sorprender nada de lo que tenga que ver con la actitud posterior de la Trinidad, cuando nosotros pensamos que inclusive han modificado la escena del hecho, por ejemplo, modificándome el equipo endoscópico que se utilizó para hacer el procedimiento a Débora. Entonces, todas estas cuestiones hacen que no me sorprenda absolutamente nada. Bueno, ahí de hecho en el audio habla de un equipo nuevo, habla de que era el destino, es como una toma de pelo, parece. Sí, el equipo nuevo, nosotros en la causa ya sabemos que hay un equipo nuevo, porque pensamos, mira, el hecho de la muerte de Débora fue un martes 7 de febrero. El día viernes 9 de febrero, nosotros cuando conseguimos, perdón, el hecho es un martes 6. El viernes 9, cuando conseguimos que el juez ordene el allanamiento que debería haber ordenado tres días antes para secuestrar el equipo, y nos presentamos en la Trinidad, lamentablemente tarde, a buscar el endoscopio, y nos dan este endoscopio viejo, que nosotros entendemos no es el que se usó, encontramos en un pasillo del quirófano un equipo nuevo, que debe ser al que se refiere ese médico, que tenía una factura, que tenía la fecha de ese viernes 9, y era un equipo, obviamente, de última tecnología, divino, que estaba allí tapado, parecía un equipo realmente de última generación, que no tenía nada que ver con el que nos estaban dando en ese momento para que nos llevemos y que se perite. Así que entiendo que sí, que la compra se hizo, por lo menos la fecha de la factura que está secuestrada en la causa, es del viernes 9 de febrero de este año. Ahora, pero para aclarar un poquito más, Diego, ¿ustedes tienen algún otro indicio de que el equipo que les entregaron a ustedes no fue el que se usó, o fue el que se usó teniendo el nuevo? ¿Cómo figura esto en el expediente específicamente? Mira, la realidad es que ya hoy, con toda la información que tenemos, si ese equipo es el que se utilizó o no se utilizó, nunca va a dejar de ser relevante, por supuesto, pero tenemos tantas medidas de pruebas que se produjeron en la causa para corroborar lo que necesitábamos corroborar, que ya hoy hubiese sido un elemento importantísimo para conocer y poder ver, en base a la grabación que hacen esos equipos de última tecnología de cada procedimiento endoscópico, ver el momento preciso en el que lesiona el endoscopista el esófago de Débora. Ahora, ¿qué lesionó el endoscopista? ¿que las lesiones las provocó él? Ya lo tenemos probado porque tenemos una autopsia que nos dijo que las lesiones en el esófago de Débora fueron provocadas en el procedimiento endoscópico. Así que ya no necesito ver las imágenes. Por supuesto que las imágenes hubiesen sido importantes ver para terminar de conocer mayores detalles hoy en día en la causa. Ahora, cuando protestamos que necesitábamos ese endoscopio, todavía no teníamos la autopsia. Por eso queríamos ver las imágenes, porque no te olvides que este estudio es un estudio que se graba. Se llama VEDA, Video Endoscopía Alta. El nombre mismo te indica que es un estudio que lo ordena. Antes de difundir este audio, que supongo que le va a servir a la justicia, yo volví a hablar con uno de los médicos, uno de los médicos que interviene en esta conversación. Y me da alguna información que me parece que es relevante y que también demuestra que hay que escuchar la otra campana porque las dos pueden ser ciertas. ¿Por qué? Porque me dicen, se compraron máquinas efectivamente, pero la máquina no fue la adulterada, o sea, la máquina fue la que se presentó en la justicia. Y también me dicen que puede haber ocurrido, y ellos están convencidos, que no se leyó la historia clínica. Y que me insisten en que Débora tenía una enfermedad que no está del todo clara y que por eso pasó lo que pasó. O sea, hubo una negligencia porque... Mira, te digo... Te respondo ya en eso. Ya hoy la autopsia nos dice que no, que no tenía ninguna enfermedad preexistente Débora como para provocar la situación que se le provocó. Lo dijo la autopsia, o sea, analizaron el cuerpo de Débora detenidamente y la autopsia nos dice, lo que le pasó a Débora no tiene relación con ninguna patología preexistente. Lo dice expresamente. Es más, dicen, lo que le pasa a Débora es consecuencia de este procedimiento endoscópico que se llevó a cabo en la Trinidad. Es decir, hace tres meses atrás podíamos estar analizando cualquier otra cuestión y que me digas, mira, en la historia clínica había algo que no se asentó. Hoy ya no hay dudas de que no hay nada que nos haya asentado porque la autopsia nos lo dice. Pero si me voy a mirar la historia clínica de todas maneras, tener presente que la historia clínica de Débora, la que tenemos secuestrada más la ampliada de todas las atenciones médicas que tuvo Débora a lo largo de estos años está agregada a la causa. Por lo tanto, cualquier otra, hoy está agregada, no hace cuatro meses atrás sino hace dos o tres semanas se agregó, porque la Trinidad nunca la había mandado nosotros la pedimos, la fiscal se la pidió y está agregada y ahí no hablan de ninguna patología preexistente como para llegar a la situación de lo que le pasó a Débora. Habla de atenciones médicas que tuvo a lo largo de su vida, como tiene cualquier persona y de patologías que nada tienen que ver con esto. O sea, hoy tenemos la certeza en torno a que Débora no tenía otra enfermedad, que no tenía ninguna patología relacionada con el deceso. Por la historia clínica ampliada, porque siempre se atendió en la Trinidad y en Galeno y por la autopsia. La autopsia, ya que haces referencia a eso, también habla de las maniobras de resucitación, que son responsabilidad del anestesista y había un punto crítico ahí, recuerdo. Y también me acordaba recién mientras hablabas, cuando estuvo acá el abogado, el anestesista, que leía otro fragmento en donde decía que las maniobras fueron correctas. ¿Cómo es compatible? ¿Cómo conviven ambos puntos en la autopsia? Te cuento de qué se trata. El informe de la autopsia, a lo largo de las 60 y pico de páginas que tiene el informe, y va describiendo circunstanciadamente cada hallazgo en el cuerpo de Débora, lo explican, lo fundamentan, lo fotografían y está exhibido en la autopsia, van describiendo los médicos cada cosa que van viendo y van hablando paso a paso de una manera muy técnica y muy minuciosa. En ningún momento hablan de la reanimación, de las tareas de reanimación, porque no están hablando de eso en la autopsia. En ningún pasaje de la autopsia, es más, la tengo aquí arriba del escritorio y la he releído muchísimas veces, se refieren a todas las cuestiones, no a esa particularmente porque tampoco era una materia que en el momento que se hizo la autopsia hubiesen demasiados elementos para analizar porque se estaba analizando otra cosa. Sin embargo, los puntos periciales, en las conclusiones, perdón, que son las que están al final del informe, que tienen que ser una consecuencia razonada de ese informe, si viene todo el informe hablando y al final están las conclusiones, aparece agregado un párrafo que es el que debe haberse, al que te estás refiriendo y que habrá aludido el abogado defensor, que es el punto 4, que habla de que las tareas de reanimación básicas y avanzadas realizadas en el cuerpo de Débora fueron las adecuadas. Nosotros lo vimos eso en el momento en que vimos la autopsia y de hecho a la fiscal le hicimos una impugnación al punto diciéndole, señora fiscal, pídale a los peritos de la corte que nos especificen a qué se refieren, porque es raro que haya un punto descolgado del informe, porque en el informe no hablan de esto y en la conclusión sí, ¿cómo van a concluir algo que no fue desarrollado y explicado? Esto está por sentido común, les digo. Diego, perdóname ahora que... ¿Qué sucede? Cuando lo miramos, ¿qué analizamos? Esperá que te digo esto y ahí termino la idea. Analizamos que evidentemente a lo que se estaban refiriendo es a las tareas de reanimación que hicieron los médicos terapistas, la cardióloga y el especialista que estaba operando en un quirófano de al lado que llamaron de urgencia para que venga a dar, especialista en vía aérea, que venga a dar una mano y que vinieron cuando ya la situación era irreversible porque toda la tarea de reanimación que hicieron en el cuerpo de Débora ya la misma autopsia dice que no podía ser eficiente porque el estado en el que ya estaba Débora colocada por responsabilidad de estos dos profesionales era de un grado tal que ya eran en vano las tareas de reanimación. Quedó claro que se referían a eso, pero de todas formas queríamos que nos lo precisen porque no queremos que precisamente el abogado defensor se vaya a escurrir con este fundamento ambiguo, se podría decir, y que diga que las tareas fueron bien hechas cuando nunca fueron descriptas las tareas que su clienta supuestamente hizo bien. Porque si me concluyen que las hizo bien, me las tienen que explicar y no están explicadas. Y ahí viene la situación que se dio hace 72 horas en la causa, que si quieren se las explico. A ver, Pirota, un segundo, porque yo volví a hablar con el médico que conversa con el médico que justamente pasamos el audio y que cuenta, revela algunas de las cuestiones de lo que ocurrió con Débora Pérez Volpin e insistió y volvió a hablar con ese médico y da algunas explicaciones técnicas. ¿Lo podemos contrastar con usted? Nosotros lo armamos con la siguiente placa. Sí, por favor. En la clínica de la Trinidad, esta persona que es de altísima importancia en la clínica de la Trinidad, es un cargo muy importante, dice, insisten, Débora no estaba sana como dicen en los medios. También asegura que la medicación, la medicación previa a la endoscopía fue la normal, pero que empezaron a encontrarse con una respuesta de la paciente que le sorprendió, empieza a sufrir taquicardias. Por otra parte, que es posible, que es posible lo que le decía al doctor Pirota, que no hayan leído ni el endoscopista ni el anestesista la historia clínica previa a Débora Pérez Volpin. Insisten también que el endoscopista no era un residente, que no era una persona que estaba haciendo sus primeras experiencias, sino que era alguien con una amplia experiencia médica que hoy está inallable, está recluido lejos de la ciudad de Buenos Aires. Y tanto el endoscopista como la anestesista Puentes tenían muy buenos antecedentes. Puentes está a segundos, a instantes de jubilarse. Te puedo responder a cada uno de esos puntos. Vamos al primero. Si no leyeron la historia clínica e iniciaron un procedimiento sin conocer los antecedentes del paciente y el paciente termina muerto cinco minutos más tarde, tienen un problema más serio todavía que podríamos sospechar hoy que tienen. Porque el grado de negligencia es mayor. Así que no los exime de ningún grado de responsabilidad, sino que les atribuye mayor responsabilidad. Es peor, es peor. Si la leyeron y no la leyeron bien, es claro, es peor, de todas maneras. Entonces, ahora, si Débora tenía una enfermedad preexistente, vamos a suponer el peor panorama. Mirá, Débora tenía una enfermedad precisamente en el esófago, en el estómago terminal. No sé, no soy médico para decirte cuál pensaría en un cáncer. Y tenía un esófago frágil, un estómago delicado. Bueno, hay que tener más cuidados, hay que tener más diligencia, porque uno va al médico no a que te mate en un procedimiento endoscópico, sino a que te cure. No lo leyeron. Por lo menos te diagnostique. Pero no existía esto tampoco. Entonces, no solo que no leyeron, no leyeron lo que no existía. Nada tenía Débora que justifique esto. Sí, pero el que justifique... Nada, absolutamente nada. El que justifique es... Que justifique esto me refiero a que justifique que le realicen una perforación... Esperá, esperá. Que no justifique que le realicen una perforación en el esófago. Porque si Débora tenía un problema en la rodilla o tenía un problema ginecológico, estoy inventando, no tiene nada que ver con el esófago, porque la perforación en el esófago es instrumental, dice la autopsia. ¿Y por qué? Es provocada por un documento. Entonces, si los médicos no leyeron la historia clínica, tienen un problema. Si la leyeron mal, tienen otro problema igual. Y de todas maneras, no existía esa enfermedad a la que refieren, porque ninguna enfermedad preexistente puede justificar que alguien vaya con un instrumento y perfore el esófago. Eso es el problema que el mismo operador del instrumento es el que provoca la lesión. Diego, te hago una pregunta. ¿Dónde es por qué digo que toda esa explicación, de todas maneras, cae en saco roto? Diego, perdóname, Flor Arias, te hago una preguntita. Sí. Nos intentamos comunicar y por cuestiones no hablamos. Yo tengo una información que ratifica un poco este audio, que después te lo digo en privado. También, pero bueno, era la idea. En donde una persona, un gastroenterólogo de la Asociación de Gastroenterología Argentina, que es del Tribunal de Edética, de la Academia de Medicina, explica esto. De la triple A, que le llaman. Sí, que los aparatos no estaban bien y que, digamos, una de las opciones era que el que hizo el endoscopista se haya negado a hacerle la endoscopía con ese aparato por miedo a que se haga la lesión, que efectivamente se hizo, y que la Trinidad como que lo apretó diciéndole, loco, te querés quedar sin trabajo, bueno, hacelo. Entonces, como que una opción podría ser que él, sin relevar de responsabilidad que tiene, pero como a lo mejor buscar la opción de que él cuente la verdad que actuó coaccionado, digamos, con la pérdida de su empleo. Sería fantástico, si eso sucedió, sería fantástico que venga el endoscopista y lo cuente, porque él en la historia clínica, en dos oportunidades, escribió algo distinto, no contó que le pasó esto, escribió que hizo un procedimiento, en un caso dijo que no tuvo ninguna dificultad y en el otro dijo que tuvo dificultades para ingresar, pero nunca contó que el equipo no funcionase. Y si el operador del equipo no me dice que el equipo no funciona, yo no tengo manera hoy, a cuatro meses de hecho, tres meses de equipo, a conocerlo. Pero si el médico que va, debería yo entender que le pusieron un revólver en la cabeza, porque nada justifica que te coaccionen para que vos le provoques una lesión que puedas matar a una persona, él sabe que si provoca una lesión mata. Entonces, si lo hizo coaccionado, que venga y lo declare primero. No, bueno, eso sería bueno, por eso digo, a lo mejor lo puede declarar buscando su defensa. Y después vemos qué consecuencia tiene la persona que lo coaccionó. Claro, exacto. Mira, hasta ahora la defensa no hizo ninguna presentación en la causa, como para justificar que eso haya pasado. Si pasó, me encantaría que lo expliquen, así buscamos, además de la responsabilidad que a él le cabe, a quién más le cabe una responsabilidad por el accionar inteligente de él. Pensá que los equipos se chequean antes de ser utilizados. Ellos, así lo declararon la causa, los médicos que vinieron a declarar y instrumentistas, que cuentan que hay todo un procedimiento previo de chequeo de los equipos para ver que algo no esté fuera de lugar. Si chequearon y algo no andaba bien, entonces tienen un problema extra, no los quita responsabilidad. Y es más, yo te diría que hasta les puede llegar a cambiar la calificación legal. Ya no estaríamos hablando de un homicidio culposo, sino podríamos estar hablando de un dolo eventual. Entonces, si esto pasó, para que ustedes se entiendan, esto es más grave todavía, no es menos grave. Diego, perdóname, quiero posarme un poquito sobre lo que decía Luis, porque están insistiendo desde la clínica, según la información que vos manejás, Luis, que Débora tenía otra enfermedad. Voy a ir directamente a lo que... Esperá, te freno un segundo antes que me digas esto. Nosotros querríamos que eso lo vengan a decir a la causa, ellos, de la clínica. Justamente a eso voy, digo, ¿es una opinión que están emitiendo ustedes o realmente se están basando sobre lo que dice la autopsia? Y como segunda pregunta quiero referirme a esto. ¿Hay diferencias de criterios en esa autopsia o directamente lo podemos tomar como prueba principal para dejar de lado esta versión que están tirando desde la clínica? Te voy a pedir un favor, si ustedes quieren, por una cuestión, no sé si de comodidad, si yo me levanto hasta el escritorio y agarro la autopsia, te puedo leer el punto. Es más, si me la podés aclarar, está ahí arriba. Te voy a leer el punto donde los peritos de la corte dicen que no tenía, que no se murió. Espérame. Perdón, discúlpenme. No, pero está bueno basarse justamente en eso, ¿no? Porque si no empezamos a leer... Te voy a leer donde la autopsia dice... Este es el informe de autopsia, ¿sí? Sí. El informe de autopsia, en las conclusiones, que justamente el punto 4 es el que estamos cuestionando. Acá están las firmas de todos los profesionales que intervinieron. La única disidencia... Hay dos disidencias, la nuestra por este punto 4 y la endoscopista que la cuestiona toda porque lógicamente todo lo que dice la autopsia va en contra de los intereses de su cliente. La anestesista no la impugno. Entonces voy a las conclusiones y me dice... Punto 3. No se han detectado patologías preexistentes de causas inflamatorias, infecciosas, vasculares y o neoplásticas idóneas para producir o contribuir con la muerte. Esto que te acabo de leer además está desarrollado a lo largo del cuerpo de la autopsia donde precisamente están diciendo que las lesiones de Débora... Mira, dice... Punto 2. Las lesiones del estómago son la consecuencia del varotrauma intragástrico producto de las maniobras instrumentales endoscópicas de las maniobras de reanimación cardiopulmonar o de su accionar conjunto. Entonces, por supuesto al final termina diciéndome que se trata de una muerte violenta. Es clarísimo. Realmente si la clínica sostiene eso... Lo primero que me gustaría es que lo vengan a contar a la causa porque hasta ahora dijeron que Débora se murió de un paro cardíaco. Eso es un informe oficial, ellos lo hicieron público. No dijeron que se murió de lo que la autopsia nos dice. Entonces si sabían eso hubiese sido bueno que lo cuenten y sería bueno que lo digan hoy. Y si hay algún elemento que tienen para aportar, que lo aporten en la causa, que vengan a rebatir el informe porque de una manera bastante poco clara la clínica presentó dos peritos a la autopsia y los peritos firmaron ese informe que yo les acabo de leer. Claro, por lo que te preguntaba si había diferencias de la otra parte con respecto a la autopsia. Creo que está fuera de discusión. Por eso creo que está fuera de discusión las razones de la muerte de Débora. Sí, igual Diego... No sé qué enfermedad podría tener Débora que le provoque una lesión instrumental en el esófago. Es que las versiones que dan de enfermedades no apuntan a que la causa de la muerte fue necesariamente la enfermedad, sino que tal vez ensucian un poco la cancha porque ponen sobre la mesa alguna patología preexistente, pero no están diciendo necesariamente que eso provocó la muerte. La autopsia dice claramente, como nos leías recién, que la muerte no tuvo que ver con una patología preexistente. Pero podría haber habido alguna patología, aunque no desencadenara la muerte de Débora. Entonces no tiene nada que ver, que la expongan. Y en todo caso es irrelevante para el derecho penal. Supongamos que Débora tenía, vuelvo a decirlo, una infección urinaria grave. No tiene nada que ver esa parte del cuerpo con esta parte del cuerpo. Ok, Diego, Lío, ¿cómo está la familia de Débora? Lío, ¿cómo te va? Me imagino que estás en contacto permanente. Digo, tanto su última pareja como su ex marido con quien tenían un vínculo muy correcto, muy lindo, ¿no? Mira, la familia tuvo bastante alivio al momento de conocer la autopsia por saber la verdad. Sí, tuvo el alivio de que se sepa la verdad de lo que había pasado, que es esta que te acabo de leer, la que dicen los peritos. Y sintió mucho alivio. Yo los sentí aliviados a ellos a partir de ese momento. Y ahí sí, con una necesidad muy fuerte de que se atribuyan las responsabilidades correspondientes a los que fueron responsables de esto y que se sepa la verdad, que ya la sabemos, pero que se lleve a la justicia esa verdad y que concluya de la única manera que tiene que concluir esto. Creo que a nosotros no sabía que... Diego, ¿y cuál? Hay intranquilidades. Diego. Sí, hay intranquilidades porque permanentemente tenemos que estar con la guardia en alta precisamente de que las corporaciones que funcionan detrás de esto, los intereses que hay detrás de esto, de todo tipo y color, no intercedan en la causa de manera de desviar la atención que al único lugar que tiene que estar dirigido es a la verdad. Sobre todo por lo que vos decís, es verdad, lo de la tranquilidad, porque recuerdo que en la conferencia de prensa a la que asistimos, que dio Enrique Saco, dijo, no tenemos ni sed de venganza ni de nada, solamente que se sepa la verdad y que pague quien tiene que pagar como responsable de lo que ha ocurrido. Sabés que son muy buena gente todos, toda la gente de la familia que yo he conocido de Débora es gente muy buena, gente muy sana, y creo que lo que transmiten es lo que yo veo también en una charla en privado. No hay un doble discurso, el discurso es el que ustedes escuchan y conocen. ¿Qué es lo que piden ustedes, Diego, que cuando esto concluya, si se determinan que la responsabilidad es del anestesista, de la clínica y del médico, cárcel, no sé bien cómo es esto, que vayan preso, qué pena que están pidiendo. El delito que se está investigando, hoy se está investigando el delito, es un homicidio culposo que tiene una escala penal de hasta 5 años para los autores o coautores, y una pena de inhabilitación, para ejercer la profesión de hasta 10 años. Lógicamente cuando llegue el momento oportuno, que todavía no lo es, la causa tiene que avanzar un poco más, habrá un momento en el cual se realizará un juicio oral, y en ese juicio oral se pedirán penas, y son penas de prisión. ¿Y a la clínica qué pena le cabe? Y a la clínica, por lo pronto, por la cuestión de la responsabilidad de la muerte de Débora desde el punto de vista penal, como lo que se atribuyen son responsabilidades penales a personas físicas, yo no puedo atribuirle a la sociedad anónima que administra la clínica que vaya a presa, porque no lo permite la ley, si pueden hacerle un reclamo en la sede civil a la clínica. Lo que sí puede, sí, exactamente, porque no es materia penal, lo que sí es una cuestión penal es analizar si han hecho cosas para modificarme el escenario probatorio de la causa, y eso ya estaría hablando de un delito independiente a la muerte de Débora, es un delito posterior a la muerte de Débora. Esa sí es una responsabilidad que sigue siendo física, de personas físicas, no de personas jurídicas. Diego, cuando te referís a mantener la guardia alta, ¿estás apuntando a la justicia, estás apuntando a la cuestión privada, estás apuntando a qué tipo de intereses? Mirá, la justicia apuntamos hace un tiempo atrás y encontramos un juez que terminó renunciando cuando le mostramos las irregularidades que cometió en esta causa desde que empezó. Tenemos mucha confianza en el nuevo juez y en la fiscal, realmente entendemos que la fiscal ha hecho un trabajo muy serio, todo este último tiempo ha tomado muchas declaraciones, el juez ya tendrá tiempo de intervenir próximamente cuando tenga que indagar a los imputados, pero la verdad que hoy no vemos ninguna cuestión preocupante, y si la veríamos, la denunciaríamos como ya lo hemos hecho. Sí encontramos hace dos o tres días una circunstancia que denunciamos y que tiene que ver con una relación habida entre uno de los peritos oficiales y el perito de parte del anestesista, que la denunciamos, la conocimos y la denunciamos, ni más ni menos. No hay doble discurso, no hay nada. Vemos una irregularidad y la denunciamos en el expediente y la comunicamos a la sociedad porque no vamos a permitir que nadie haga algo indebido en la causa. Y si me tengo que correr de lo que es el ropaje mío como abogado, y te lo digo con lenguaje de la calle, que nadie se haga al vivo. Porque no hay nadie más vivo que nadie. Acá estamos buscando la verdad y al que quiera sentirse que es más vivo que quien o que está encima de la ley, en esta causa por lo menos le va a ser muy difícil conseguirlo. Totalmente. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Es súper esclarecedor hablar con vos y bueno, nos iremos comunicando más adelante para ver cómo sigue todo y estamos a disposición obviamente para cuando quieras hablar con nosotros. Muchas gracias. Y les digo en relación a este audio que escuché recién y el comentario de este profesional que mencionaron, por supuesto que son todos elementos que si los pueden aportar a la causa realmente todo nos va a nutrir de conocer más verdad y de llegar realmente al único que nos interesa que es conocer todo lo que pasó y que todos los responsables tengan su cuota y su grado de responsabilidad atribuida. Entonces si ustedes tienen un elemento y lo pueden aportar a la causa nos van a ayudar a todos mucho. Sí, sí, ahora Luis. Y que venga esa gente a declarar y que nos cuente. Sin duda. Bueno, Diego, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias por el móvil. Chao, hasta luego. Bueno, Diego Pirota, el abogado de la familia Débora Pérez Volvin, todos queremos saber la verdad y me imagino la necesidad de verdad que tiene esa familia de necesidad y de justicia, obviamente. Bueno, nos vamos a un corte muy chiquitito. En el próximo bloque tenemos una noticia muy, muy, muy hermosa. Así que no te muevas de ahí que ya volvemos. Seguimos en vivo todas las tardes en este viernes. Bueno, teníamos una muy buena noticia. A ver. Ayer hablamos con Karin, la mamá del Lautaro, del Lauti, que es este niñito que necesita con suma urgencia un montón de cosas, pero sobre todo la silla para poder incorporarse, para poder estar sentado. Claro, que es una silla especial, que hace dos años que la viene pidiendo, que Osecax se pasa la pelota con uno, con el otro. Pero bueno, tenemos una noticia, Luis. Sí, hay dos buenas noticias. Una que le llegó a la familia varios colchones que necesitaban porque dormían todos juntos, no tenían dónde dormir, le llegó, hicieron la gestión. Y la otra, un empresario argentino que vive en México hace muchísimo tiempo, se enteró de la noticia y ya le llegó una silla que necesita Lautaro. A ver, tenemos a... ahí está Lautaro con su nueva sillita, la debe haber recibido hoy. Recién, hace unos minutos. Así que tenemos esta foto del Lauti fresquita, 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 con su nueva... Ay, se me pone la piel de la llena. Con su nueva silla. Y tenemos en línea a José, que es este buen hombre que vive en México y que le hizo llegar la silla a Lautaro. Hola, José, ¿cómo te va? Maju Lozano te saluda. Hola, Maju, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por atendernos. José, ¿cómo te enteraste de la noticia de Lautaro y qué es lo que te pasó cuando te enteraste? Sí. La verdad, un poquito por casualidad, no creo mucho en las casualidades, pero tenía que llegar. Y cuando vi el caso de Lautaro, la primera pregunta que me dice, ¿se puede ayudar? Sí, hagámoslo. Así es así. ¿Sí? Sí. Muchas vueltas. Siempre he estado mucho y intenté contactarme con gente que me encontré en el camino con gente muy valiosa, que me estuvo dando la mano de allá, se organizó un poquito. Y el equipo de México, que trabajó conmigo, se contactó con la mamá, con la ortopedia, y compramos las sellas y hoy les llegó y estamos muy felices. Ah, ah. José, ¿vos tenés hijos? Tengo tres hijos. Tengo 28. Yo me fui de Argentina en el 90. Me casé con María Fernanda, que ya venía con dos, que después compré un combo. Y después llegó el tercero, que fue Manu, y tengo tres hijos. Bueno, qué bueno que existe gente como José, porque acá José le ha estado hace dos años que no le da bolilla a este nene y la obra social lo viene pateando. La verdad que es un gesto que habla de mucho amor de parte de tuya. No, te agradezco mucho, pero yo siempre le digo a mis hijos, sobre todo, a mis amigos, a los chicos que trabajan conmigo en la compañía, que tenemos que entender que si queremos empezar a cambiar un poco las cosas, depende de nosotros. Ya no depende más de los gobiernos, no depende de nada. Es decir, que hay que levantar, con que le cambiemos la vida a una persona, empezamos el cambio. Nada más de eso. No hay mucha ciencia. Tal cual. José, tengo en línea a Karina, que es la mamá de Lautaro, que te quiere saludar. A ver si se pueden conectar. Karina, háblale a José, que te está escuchando. Hola, Karina. Habla, Karina. Decile gracias. No, 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 gracias, no. Sí, sí. Le mandé un beso a Lautaro de mi parte. Karina, nos da la alegría cuando vimos el video de Lautaro con la sigla. No sé si la otra es tu hijita, la chiquitita. Un fenómeno, porque se quería subir a la sigla a ella. Pero la verdad, estamos muy felices y te mandamos un beso muy grande. ¿Cómo está Lautaro, Karina? ¿Lo escuchaste a José? ¿Llegás a escucharlo, José? Sí. Sí, la verdad, estamos felices. Sí. Felices porque una persona que no conocemos, un señor Becker, un mexicano, que se enteró del caso de Lautaro y le haya donado la silla, le haya comprado, es un sueño. Sí. Yo quiero aprovechar, quiero aprovechar y precisamente hay un tema. Ayer hubo una confusión en redes sociales donde la gente decía que era verdad, no era verdad, la transferencia no había pasado y se cerró gente muy valiosa. Alicia Panero, la mamá de otra chiquita que se llama Cande también y varias personas más que me indicaron a comunicar y todos, todos se prendieron para poder ayudar, para poder que todo se aclare, a empujar el asunto. Y la verdad, la verdad, la verdad, te vas encontrando todavía con gente muy valiosa. Sí, es alucinante. Que hace equipo, como ustedes también. Y esto se soluciona de esta manera, cada tiempo en una parte. Tal cual. José, muchísimas gracias. Perdón, me estoy quedando sin tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Cari. Mándale un beso a Lautaro. Y José, muchas gracias. Gracias. Un beso a todos los chicos de la Ciudad de México. Chao. Gracias, gracias. Divina. Falta la otra silla. Hermoso final de viernes. Un hermoso final. Lo único que falta es que José venga de México y se ponga a trabajar de no sé, CAC. O que vaya del gobernador de Tucumán. Capaz que la hace mi esponja y todo. Tengo que ir en tu cara, gobernador de Tucumán. Nos vemos hasta el lunes. Chao. Hasta mañana. Hagan lo que tengan que hacer. Laburen.